Inventario 18B E92-442 corresponde a una camioneta J-Patriot modelo 2015 color negro Presenta daño en la parte frontal, daño también encostado, ambas puertas y salpicadera al lado izquierdo Facio de delantera, presenta ligeros rayones, cuenta con faros de niebla La parrilla rota, su cofre dañado Marco arrededor doblado, parte superior El motor aparentemente está completo Cuenta con su computadora, porta filtro, batería, caja de fusibles El motor está sucio y de aceite Algunas mangueras dobladas, bayonetas, aceite de motor rota Acite de motor sucio El motor roto El motor roto Salpicadera abollada, vasia tallada al lado izquierdo, los rines son de aluminio, las llantas desgastadas Su parabrisas no se alcanza a ver con daño La puerta delantera abollada, el cristal está roto, su espejo Puerta trasera abollada Las dos puertas descuadradas En el interior las vestiduras sucias Las manijas de las puertas talladas, el costado abollado Calavero izquierdo, en el interior cuenta con agua Cuenta con su gato, llave, señales de carretera Y llantas desgastadas Puerta trasera tallada Está doblada de la parte baja, el estribo también abollado Moldura del estribo rota En la parte delantera el espejo está roto La camioneta es automática, cuenta con el estéreo El espejo completo El espejo completo La camioneta es automática, cuenta con el estéreo La camioneta es automática, cuenta con el estéreo